Llevo la Música Llevo la Hola amigos, hoy vamos a presentar TPR 9 ¿Si? Vamos a presentar Vamos a mostrarlo 3 disparos 5, 10, 15 20, 25 este tiene que cambiar a las miras acá tenemos sí, perfecto tenemos el guión que acá con este guión se ve mucho mejor este es un guión de figura 3 disparos a 5 3 disparos a 10, 15 y 20 y 25 perfecto esta es la primera vez que disparo esta pistola acá lo tenemos 10, 9, 8 a 5 metros 10 metros a 10 metros tenemos 10, 9, 8 bueno acá vamos a tapar un poco estamos en 15 vamos con otros 3 disparos ¿cómo andás? acá le tenemos a Jorjito Godez esta es una pistola de marca nacional excelente armamento es una Bersa modelo TPR calibre 9 espectacular le has puesto ahora acá directamente sí, 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 ya lo comenté muy bien, muy bueno o sea, otro detalle importantísimo que de repente estaba en todo el peso es una Bersa modelo lomo plano y está muy bien balanceada muy bien obviado por la marca nacional excelente la verdad, bueno y el blanco ¿cómo anduvo? anduvo muy bien entre 8 y 10 espectacular a 5, 10 y ahora la aprobó a 15 espectacular bueno, disfrute lo estamos viendo muchas gracias Jorjito cuidado, cuidado cuidado, gracias bueno, seguimos a 15 ahora hicimos 8, 9, 10 vamos con el 8, 9, 10 venimos bien con el 8, 9, 10 ahí está, 20 metros 3 disparos 20 metros 2, 3 7, 7 bueno ahora sí nos vamos a ir a 25 25 metros con TTR 9 también tiene un receteo que es mínimo obviamente es mínimo ahí está eso es lo que me encanta de esta pistola bueno vamos a 25 metros con los últimos 3 disparos TPR 9 y ahora les digo la receta de las recargas el segundo se me fue el dedo 8 6 y acá puede ser un 9 porque toca el troquel de 9 entonces puede ser 9 8 6 a 25 metros estamos hablando de la TTR 9 estamos hablando de la TTR 9 es una evolución de la TTR 9 es una evolución de la TTR 9 un amigo del canal y bueno quería que me cuentes como están recargadas la muestra con 3.6 de Winchester 231 150 italiense perfecto con esas pulmings ah y el pulming perfecto 100 puntos bueno 100 puntos a la pista tenemos acá el amigo un nuevo amigo junto a Charlie Nicol 100 puntos gracias así estirando ahora estábamos bueno lo que tiene esta esta tiene una empuñadura espectacular son más finas las cachas entonces cuando uno empuña se siente espectacular la puñadura y bueno en este caso Charlie le cambió y tenemos un guión de fibra eso es lo que lo hace hermoso porque la fibra te agarra te agarra la luminosidad y tengas mejor veas mucho mejor el guión en el momento de disparar bueno Charlie hace tiro tiro práctico conmigo fue compañero de mi dos cuadras en el último torneo de ETP y bueno ahí estamos está 100 puntos calidad calidad cargador es calidad real ahí sí no tiene una empuñadura espectacular esta pistola bueno mis amigos espero que les haya gustado el video un abrazo para todos muchas gracias y nos vemos en el próximo mano izquierda tres disparos y ahí estamos a 10 metros más o menos TPR 9 y vamos a ver cómo se comporta 10 10 9 10 10 10 9 con esto con zurda TPR 9 3 4 5 TPR 9 8 9 8 9 8, 9, 10, los 5 disparos, 8, 9, 10 son todos metidos acá tenemos uno y acá tenemos el resto este PR9 10, 10, 9, 10, 10, 9 un espectáculo, realmente un espectáculo el encare que tiene con esta con estas miras es increíble realmente es muy bueno un abrazo para todos